Fusiones con Squirtle. Oye, ha llamado a sus hermanos. Ahora son las Tortugas Ninja. Con Garchomp. ¡Oh! Ayúdame, jefe. Estoy chiquito. Con Necrozma. Creo que es el Squirtle más blindado que he visto. Modo guerrero. Con Tirantrum. Oye, este Tiranosaurio mola un montón, ¿eh? Esas gafas le quedan bien. Con Mimikyu. Creo que se te está rompiendo el disfraz, ¿eh? Deberías hacerlo de nuevo. Con Ho. ¡No! Ho se ha quedado calvo por culpa de Squirtle. Suscríbete para más contenido. Fusiones con Wartortle. Oye, que bien le queda esa concha a Godra, ¿eh? Con Mimikyu. ¡Qué bueno! Su disfraz es una caja de cartón con agua fresca. Con Kangaskhan. Un momento, ¿ese Kangaskhan no es muy joven para ser mamá? Con Torterra. ¡Oh! Su lomo es una playa. Y ahí está un barquito. Con Hundum. Vale, este Wartortle es un poco infernal, ¿no? Con Venusaur. Oye, estéticamente es un 10 de 10, ¿eh? Además es planta agua. Mola. Suscríbete para más contenido. Fusiones con Blastoise. Oye, ahora es capaz de controlar el agua con sus poderes psíquicos. Con Torterra. ¡Wow! Tipo planta y mira qué facha. Con Zoroark. La gama de colores le queda espectacular, ¿eh? Y esos cañones también. Con Subicun. Blastoise ha ganado el modo perro legendario. Con Arceus. Bueno, ha cambiado su concha por una nueva, pero... No me gusta. Con Cresselia. ¿Eso que tiene en el caparazón dispara rayos lunares? Suscríbete para más contenido. ¡Suscríbete para más contenido!